escenas coquetonas y en hora de almuerzo encontramos aquí a Lucho Aguirre, director de la Trinity ya está a full grabaciones ya estamos en todo el calor de la grabación ya estamos en las dos unidades que están trabajando a full al mismo tiempo Lucho y por ahí vimos también unas escenas super picantes y unos besos de esos actores hay algunos, hay algunos entre los viejos y entre los jóvenes unos contra los otros, no mentiras así es señores, estén listos porque este elenco se viene recargado y el zapallento de la Trinity es el cholo de los labios rosas donde ahí estamos grabando acá aquí estamos ya, comenzamos con pies derechos y ya las primeras escenas esos besos que se viene donde ahí espérenlo porque se viene mucho más claro, escenas de camas por ahí si todo está candente en mi caso me quieren matar no me querían dejar entrar a la casa no, la verdad es que si han recibido buenos comentarios están todos emocionadísimos nosotros recién empezamos a grabar y todo el mundo dice recién empiezan y yo ya quiero verlas y recién vamos a conocer a José Andrés que tiene una voz así super no sé, hola, hola ven por favor, acompáñame José Andrés hola, ¿qué tal? muy bien, ¿tú qué tal? qué galán José Andrés a ver quién te veo qué gusto, José Andrés por favor, salúdame José Andrés ya, tranquilo y mientras un grupo está grabando otro grupo está un poquito descansando y ensayando las escenas, ¿verdad? sí, 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 aquí están uno bien responsable está repasando, leyendo la escena que a uno le toca porque esto va a ser otro éxito más de Coavisa mire quién está allá chateando Tabata ¿por qué no ensaya las escenas? porque ya está ensayado hace como 15 días ya ¿para qué quemar quemar los últimos cartuchos? feliz de compartir como dice la negra con gente talentosa con actrices con actores con gente que tiene muchas ganas más fácil es trabajar con gente vieja como mi marido ¿es tu marido? es mi esposa ya lo va a conocer su macho el mar macho varón dijo alguien macho varón feliz y contento de regresar otra vez a la casa de Coavisa porque hace mucho hicimos también Toño Palomino me acuerdo en esa época y bueno y ahora estamos con este proyecto que en realidad sabemos que va a ser un éxito estamos seguros así será y yo no podía irme sin que ellos hagan su pasito de salsa chocci todos ellos han bailado yo también quiero que hagan su pasito así de mucho sabor y salsa choque dale Luis Fernando no baila no baila eso no baila eso Luis Fernando salsa choque no baila pero te pueden enseñar o yo te puedo enseñar yo te enseño por favor dale y la vueltita basta no me sale dale tú para En Contacto Evelyn Vanessa Calderón se está cruceteando que Susanita se está enamorando